La Policía Metropolitana de Cartagena ya ha identificado a las personas responsables de propinarle una golpiza a un trabajador de una estación de gasolina en el barrio España. Se trata de una mujer y un hombre que, a causa de la intolerancia, dejaron al operario completamente inconsciente en el pavimento. Se tiene en este momento identificadas a dos damas y a un caballero que le ocasionaron unas heridas a un ciudadano que tiene un desempeño en cuidar vehículos en una estación de servicio. Un ciudadano realizó la denuncia a las autoridades a través de un video que se difundió rápidamente en las redes sociales. La Policía Metropolitana estaba llevando a cabo labores de limpieza. Esta situación desató una acalorada confrontación entre el empleado y la mujer. Mientras otra mujer intentaba frenar las agresiones, un hombre golpeó fuertemente al empleado en la cabeza con un casco. Acto seguido, la mujer enfurecida propinó tres patadas al cuerpo del hombre, se alejó y regresó para finalmente impactarle una patada más fuerte. Se puede notar en el video, como ustedes bien lo pudieron observar, que hubo un cruce de palabras e inmediatamente vienen unas agresiones absurdas producto de la intolerancia y de un problema social que también es un foco de atención para las autoridades en el distrito de Cartagena. Las autoridades aún se encuentran en la búsqueda de los sujetos y hacen un llamado de atención a la ciudadanía a denunciar cualquier comportamiento violento y a colaborar en la construcción de un entorno más seguro y tolerante para todos.